Dicen que tus caricias no han de ser mías Que tus amantes brazos no han de estrecharme Y yo he soñado anoche que me querías Y aunque después me muera quiero besarte Dicen que tus caricias no han de ser mías Que tus amantes brazos no han de estrecharme Y yo he soñado anoche que me querías Y aunque después me muera quiero besarte Dame un beso que olvida que me has besado Yo te ofrezco la vida si me la pides Que si llego a besarte como he soñado Que si llego a besarte Como he soñado Ha de ser imposible que tu me olvides Que si llego a besarte Que si llego a besarte